¿Estás listo para descubrir los secretos que te liberarán de la pobreza y te llevarán hacia el éxito financiero? En este video, te sumergirás en un viaje de conocimiento y empoderamiento, donde desvelaremos las estrategias más poderosas respaldadas por investigaciones para escapar de la pobreza y construir una vida que siempre has soñado. Así que, prepárate para transformar tu futuro y dar un paso más cerca de tus metas. Continua viendo hasta el final y aprende todo lo que necesitas para lograrlo. Comencemos. Si detienes a un grupo aleatorio de personas en la calle y les pides que describan lo que significa la pobreza para ellos, escucharás muchas respuestas diferentes. Una niña pequeña podría decir que no tiene suficiente comida para comer, otra persona podría decir que apenas se las arregla para sobrevivir, mientras que alguien más podría decir que es vivir en las calles, entre otras respuestas que podrías escuchar. Si no has vivido en la pobreza, no sabrías cómo se siente, no sabrías cómo las circunstancias pueden cambiar rápidamente o cómo un entorno puede cambiar fácilmente y propagarte hacia la pobreza. Las personas nacidas en la pobreza o por circunstancias se vuelven sin esperanza de cualquier tipo de escape y para aquellos que no quieren soportar la pobreza, encontrarán una manera de escapar de ella. Una sola educación, la educación adecuada, es la herramienta más importante para la erradicación de la pobreza. Siempre se ha deseado tener conocimientos. Cuanto menos sepas, más susceptible serás a que se aprovechen de ti, y no quiero que alguien haga eso. Créanme, dicen que la educación es la clave del éxito por una razón, y es la clave que necesitarás para esta lucha. Lo más importante es asegurarse de comprender la educación financiera. Antes de continuar, te recordamos que si estás disfrutando de este contenido y deseas mantenerte actualizado con más consejos y recursos valiosos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle un me gusta, a este video y seguir viendo. Tu apoyo nos impulsa a crear más contenido que pueda marcar la diferencia en tu vida. También no olvides comentar abajo en la cajita de comentarios la frase, millones instantáneos, para empezar a granjar y producir la mentalidad millonaria de éxito que necesitarás. Continuemos. La mayoría de las escuelas no brindan una base de educación financiera, por lo que debes aprenderla en otro lugar o por tu cuenta. Aprende en profundidad sobre los productos financieros y, lo más importante, tus derechos. Conoce todo sobre el mundo del crédito, los mercados financieros, las finanzas personales, las calificaciones crediticias, un estado financiero, etc. Todo este conocimiento te pondrá por delante de la mayoría de las personas y te ayudará a ahorrar más. También te abrirá los ojos sobre qué ofertas son las mejores para ti. Con este conocimiento, podrás identificar estafas que podrían arruinar tu mundo financiero. Nadie puede aprovecharse de ti si sabes cómo funcionan las cosas en el mercado financiero. El mundo de la educación te empodera, ármate de conocimiento porque algún día será tu mejor defensa. 2. Desarrolla habilidades en el centro de la misma. La pobreza se define como la falta de dinero, pero también está profundamente asociada con la falta de habilidades para escapar de la pobreza. Aprender una habilidad relevante es una de las mejores estrategias que puedes implementar. Aprende una habilidad que la gente quiere pagar. Numerosos recursos gratuitos pueden ayudarte a desarrollar y ser excelente en las habilidades que deseas. Puedes aprender de tu mecánico, zapatero, carpintero local y de otros oficios. También puedes aprender de los libros en internet para ser bueno en diseño, programación, marketing, etc. Hacer un trabajo decente será el trampolín en este viaje. Con la mentalidad adecuada, ganarás la vida de forma sencilla, lo que aumentará tu confianza y estarás orgulloso de ti mismo. ¿Y qué tan lejos has llegado cuando dominas esa habilidad? Aprende más en el trabajo y sé el mejor en tu comunidad. Sé esa persona con la que todos quieren trabajar y tal vez eventualmente trabajes para usar tus habilidades para ganarte la vida y agregar valor a ti mismo. Siempre busca lo que sigue, siempre busca crecer y nunca te sientas cómodo. Vale, así que me gustaría que hicieras algo por mí, pausa este video ahora mismo y hazme un gran favor presionando el botón me gusta. Si lo hiciste, eres increíble y gracias. Muchas gracias por tu apoyo. 3. Aprende a vender. Hacer ventas es la base de todo en este mundo. El hecho de que el New York Times clasifique a los mejores libros como los autores más vendidos, no como los autores mejor escritos, debería ser cosquillas en tu cerebro. Si puedes dominar la habilidad para vender, ganarás mucho dinero en este mundo. La carrera mejor pagada del mundo es la de ventas. La mayoría de las personas más ricas del mundo son mejores vendiendo. Venden su visión, venden sus productos, venden sus servicios y venden sus habilidades. Tienes que dominar el arte de vender. La belleza acerca de esta habilidad es que cualquiera puede aprenderla, y no necesitas una educación sofisticada ni una habilidad especial. Cualquiera puede aprenderla. Puedes comenzar poco a poco, por ejemplo, vendiendo algo a tus vecinos, familias, amigos y extraños. Y eventualmente dominarás las mejores habilidades y enfoques de ventas que te permitirán vender fácilmente lo que sea en tu supermercado local o en una gran organización. Incluso puedes crear tu franquicia y vender internacionalmente. No hay límite para vender. Todo nuestro mundo opera según el principio de compra y venta. 4. Control mental. La mentalidad correcta no es fácil para todos. Las opiniones e ideas que tenemos la mayoría de las veces no son originalmente nuestras, o las adoptamos de nuestro entorno y las desarrollamos en nuestras mentes. Nuestro entorno puede ser el de la pobreza y lo que nuestros pares dicen, hacen y piensan es lo que nuestras mentes creerán como nuestras propias opiniones. Redes sociales, radios, televisiones, todo esto le da a nuestras mentes sugerencias sobre qué opiniones mantener, incluso nos hacen comprar más cosas de las que creemos que habíamos planeado previamente. Es como ir al supermercado o a la tienda de alimentos con hambre, ves todo tipo de alimentos expuestos y terminas obteniendo mucho más de lo que necesitabas. O los famosos esquemas piramidales que hacen creer a la gente que pueden ganar dinero más rápido poniendo un poco, terminan perdiéndolo todo. Todo lo que estoy tratando de decir es que nuestras mentes pueden ser influenciadas. Nuestras opiniones no son nuestras. Gastarás todo tu tiempo, dinero y energía profundamente invertidos en los ideales de otra persona que no te benefician ni un poco. Toma el control de tu mente. Tu mente es valiosa y trátala así. Toma el control de tu mente y de lo que le das de comer. Sé capaz de descifrar tus propias opiniones sobre qué es lo mejor para ti y cómo es mejor para mejorar tu situación. Emprende actividades que te inspiren a soñar y alcanzar tus metas. Tu mente te llevará a participar en acciones increíblemente productivas si la alimentas bien, así que por favor hazlo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia un futuro más próspero. Esperamos que hayas encontrado este video informativo y motivador. Si te ha sido útil, no olvides suscribirte, darle un me gusta y compartirlo con aquellos que también puedan beneficiarse. Juntos, podemos construir un camino hacia el éxito y superar los desafíos de la pobreza. Hasta la próxima y sigue trabajando hacia tus sueños.